¿Qué difíciles llevar una vida sin tu presencia? ¿Qué difíciles comparar tu imagen con la mía? Sin tu amor, sin tu luz, ¿qué sería de mí? Oh María, Madre mía, no me dejes solo, que moriría. Oh María, Madre mía, en ti confío, mis penas y alegrías no me dejes. Oh María, Madre mía, no me dejes solo, que moriría. Oh María, Madre mía, en ti confío, mis penas y alegrías no me dejes. ¡Ven de ti, ven de mi vida! Madre mía, estuvo en el sepulcro por breve tiempo, aquí es lo que recuerda el silencio de este sábado santo, pero resucitó. Y por lo mismo, como anticipo de eso, sacaba a Dios de este templo, porque Dios no está muerto, ¿no es cierto? Y por eso, aunque la liturgia se adelanta en esta noche, el texto de la Pascua dice que a la mañana siguiente, cuando María Magdalena, que fue la primera y fue hasta el sepulcro, ya estaba vacío. No tenemos un dato certero en qué minuto, al fin del día, Jesús resucitó, pero es un hecho de cuando María Magdalena va, ya está el sepulcro vacío. Y aunque tampoco tenemos un dato bíblico, pero eso todavía es secuela de la racionalidad, fíjense que yo también soy chileno occidental, no hay caso, nos persigues. Pero no me cabe duda que al venir el alba, al venir el alba, a la primera criatura que Jesús, que parece muerto, como dijo Lázaro, pero no está muerto, sino dormido, a la primera criatura que visitó para animarla, que era verdad todo lo que había hecho durante toda su vida, que era verdad que él iba a vencer la muerte, fue a su mamá, no cabe duda de eso, ¿no? Así que que no se pongan saludos a María Magdalena y a los otros discípulos, pero a la primera que Jesús tuvo que haber visitado, tiene que haber sido su madre, ¿no? Y no creo que ninguno, nos quedamos cortos de imaginarnos cómo debió ser ese encuentro, ¿no? Cómo debió ser ese encuentro. Por eso, con la esperanza de esa vida que nos acaba, con la esperanza de que la fe puede mover montañas y puede hacer que nosotros salgamos a practicar lo que hemos reflexionado, porque muchas faltas en nuestro mundo, regalar consuelo, tenora, caricia, escucha, y mantener esta actitud alerta, atenta, para no dormirnos, para estar con los ojos bien abiertos, y para salir, siempre salir. María, recién visitada por el ángel, se podría quedar pierna arriba en su casa, va a ser la madre de Dios, tiene todo para llenarse de privilegio, hacer así para que le traigan de todo, quiero leche con plata y todos los antojos que había tenido la vida. Hizo eso, partió sin demora a la montaña de Judá, porque ella tenía una pariente, que ya estaba de varios meses, era vieja y podía necesitar ayuda. Y cuando fue de visita hasta la montaña de Judá, no fue para que la pobre Isabel, con su guata grande, la tuviera que atender. Ella ayudó a hacer el ajuar para Fano Bautista, ella preparó el Moisés, ella y muchas otras mujeres se pusieron a coser la ropita porque no había que ir al mall a comprar ajuar de guagua, o a ver a los coleros de la feria y decir, hay una ajuar de guagua. Tenía que hacerse todo amado y con muy poco material. Así que, qué distinta María de nuestra imagen, cómoda, instalada. Muchas veces nos quedamos pierna arriba y nos vamos deprisa a la montaña, y por eso no somos consolados y nos tenemos que estar atentos, estar muy atentos y abiertos, como lo hizo María. Ojalá en ustedes también, esta noche, los días que vienen, se les aparezca Jesús resucitado, como lo va a ser, aunque no tenemos el dato bíblico, a su madre en algún momento, desde esta noche hasta la madrugada, a venir el alma del día domingo. Así que, como hijos de la espera, como Jesús nos enseñó a creer, para seguir cultivando con su Padre, que es nuestro Padre, esa fe viva, operativa, como la que estuvo y practicó María, nos invitó a que nos pongamos de pie para terminar el retiro y rezar como familia, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Antes de la bendición final, yo quisiera primero agradecer a algunas personas que el jueves por la noche, terminada la liturgia, de la cena del Señor y de la adoración al Santísimo Sacramento, se quedaron, nos quedamos hasta bien tarde para preparar este lugar así, para que fuera un ambiente propicio que ayudara a concentrarnos en lo esencial de este retiro. A los que pusieron un grito a Adriel en eso, a quien nos ha apoyado hoy con la música durante estos dos días de retiro, con el que nos conocemos hace hartas batallas y tenemos esa complicidad musical que ayuda mucho a... a esa gente se mira y ya saben dónde tiene que venir. Así que... Y a los que están hoy día acá, a los que vinieron ayer y no pudieron venir hoy, a los que han seguido fielmente por las transmisiones online, a través del Facebook, por este canal de YouTube, el retiro, que se los bendiga mucho y que de la mano de María se sientan desafiados a ir a consolar y a cultivar la activa atención. Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga y bendiga todos los frutos que ustedes se llevarán de este retiro, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de venirnos cantando un par de avisos prácticos, disculpen que por la culpa de la inspiración no hubo pausa, pero ahora hay pausa, así que a la salida del retiro, por esta puerta lateral hay un cafecito, un tecito, una galletita y para que nos versemos más libremente como nos fue en el retiro también, ¿no? Porque yo soy mío estricto con el retiro y para mí son silencios, entonces cuesta, hay gente que quería conversar, compartir algo, bueno, él se puede en el patio para tomarse un tecito, ¿verdad? También ahí están los baños a mano porque hay que recordar los derechos humanos, así que un tecito, un cafecito y algo más. Y por último, para quienes son de la comunidad cristial, esta noche la vigilia es a las 22 horas, no se extrañen que el frontis del templo aquí por la calle tras la vía entre todos oscuras y cerrados, no crean que va a iniciar la resurrección, tienen que hacer la vuelta por la calle Juan Castilla hasta un portón que está a esta altura en el número 2530, hasta el abierto de par en par, porque la vigilia de la resurrección comienza en el exterior